Quien sí se ha pronunciado en otro aspecto ha sido Shakira, que no pasa ni una. Un periódico mexicano ha publicado ciertas informaciones que no le han gustado nada y ha salido al paso desmintiéndolas. Que si atraviesa una depresión, que si no se lleva nada bien con sus padres, que habría pagado una millonada a su exnovio tras su ruptura. Asuntos que la cantante quiere dejar claros. Shakira da la cara. A través de un comunicado de prensa, la cantante ha desmentido todas las informaciones publicadas por el periódico El Universal de México, en las que se desvelaban ciertos supuestos comportamientos de la colombiana. El rotativo contaba unas presuntas confesiones que le habría hecho el ex de Shakira, Antonio de la Rúa, a un amigo. En ellas relataba que el artista sufre de depresiones constantes, angustias para dormir y es maniática del trabajo. Además, se decía que no le gusta cocinar, que nunca llama a sus padres por teléfono y que tiene traumas infantiles que no le dejan ser feliz. Por si fuera poco, se comentaba que a raíz de la ruptura entre Shakira y de la Rúa, ella, para no enemistarse con él, le dio una millonaria compensación económica que incluía propiedades y dos coches. Nada más lejos de la realidad, según la cantante. En el comunicado que ha difundido afirma que el amigo al que su ex le habría contado las intimidades no existe y tampoco la venta de la exclusiva en la que se iba a detallar pormenorizadamente lo relatado. La nota señala que Antonio sigue presidiendo las empresas de la colombiana y que ambos trabajan codo con codo. Además, se pide al periódico que desmienta la información. Afortunadamente, la artista tiene siempre a su lado a Gerard Piqué para mitigar estos sinsabores. La pareja estuvo el pasado fin de semana en La Mola, un monte cercano a Terraza. El Blaurana quería enseñar ese lugar a su novia, que es punto de referencia para muchos deportistas cuando sufren lesiones cara a su recuperación. El enclave ideal para desconectar y olvidarse de los pequeños disgustos que da el día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!